que desde ayer se empezó a filtrar. ¿Qué se puede ver en el paquete estimado? Eduardo Torreblanca, buenos días. Dicen que no va a haber impuestos nuevos el secretario de Hacienda. ¿Qué es lo que has visto tú? Buenos días, estimado. Muy buenos días, Luis Alberto. Buenos días a tu auditorio. Lo que yo veo claro es que hay una compulsión por tener una más grande recaudación fiscal y si no lo hace así, el gobierno sabe que va a enfrentarse a problemas muy serios. Te planteo rápidamente un esquema de manera sintética y espero que sea muy accesible al público. La economía está parada. Para destrabar la economía, lo que necesita el sector público, al menos el sector público, es invertir. ¿En qué se invierte? En infraestructura. ¿Por qué se invierte en infraestructura? Porque eso permite que la economía comience a tener mayor actividad. La construcción es muy noble y dará oportunidad a que las distintas regiones en donde se aplique ese recurso genere de inmediato una derrama que beneficie a los que menos tienen o a esas regiones al menos. Ahora, antes no lo hizo porque quería ahorrar. Ahora tendrá que dejar de ahorrar para convertirse en un promotor de la actividad económica. En tanto, el sector privado readquiere la confianza y entonces tiene la oportunidad de invertir recursos privados para complementar lo que el sector público pueda hacer en infraestructura. Pero aún así es insuficiente. Es decir, no va a poder ahorrar la economía parada, no genera impuestos, no genera recursos necesarios para poder enfrentar las necesidades y entonces tendrá que ser mejor recaudador y va a tratar de obtener de donde se pueda, como ya lo estamos viendo presumiblemente, porque vale la pena decirle a tu público, Luis Alberto, que aquí se trata de propuestas. El cuerpo legislativo o los cuerpos legislativos habrán de determinar qué de las propuestas del gobierno se quedan y cuáles pueden ser mejoradas. Presumiblemente se quiere actualizar el INDIEP a refrescos, a cigarros. Hay una alternativa de incluso grabar un poco más a quienes ahorramos o los que quienes ahorran. está desatado tratando de garantizar una mejor recaudación. Me parece que es muy clara esa compulsión hacia incremento de la recaudación fiscal. Bien. ¿En qué, por ejemplo? ¿En qué rubros? Mira, procurará ya la iniciativa, hasta donde yo he leído, por ejemplo, procura que tú tengas una mayor participación en el impuesto que se cobra a los cigarros, por ejemplo, aumentándolo al igual que a los refrescos, por ejemplo. Vamos a pagar más caro los refrescos y los cigarros. Además se establece una iniciativa para que cuando un índice inflacionario llegue a 10, en automático se actualicen esos impuestos especiales sobre producción y servicios. Lo del ahorro me parece que lo pusieron ahí para que los diputados o los senadores se luzcan y entonces determinen quitar ese castigo al ahorro, que ahorita no le encuentro ninguna razón. Y será ahora los legisladores quienes puedan enmendar la plana, tratando de establecer otro tipo de impuestos, aunque el presidente no lo quiera. Ellos tienen la potestad de incrementar los impuestos como se les antoje, con tal de garantizar que el gobierno va a tener recursos para poder invertir o poder cumplir con sus compromisos de índole asistencial. A ver, lo del ahorro, por ejemplo, en el banco, ¿verdad? ¿Te refieres? ¿Una de las propuestas es que se cobre por quien tiene dinero en el banco ahorrado? Cuando tú tienes una inversión, actualmente el gobierno realiza una retención a cuenta del impuesto. Esa retención incrementaría. En el caso de las inversiones o el ahorro en bancos o en grupos financieros, eso procura el gobierno. ¿A cuánto, por ejemplo, incrementaría? Ahorita te doy datos, por ejemplo, también en el caso de los refrescos, también existe ahí, ahorita te doy, mira, déjame, te doy, voy hacia donde tengo las anotaciones para no cumplir mal. No te preocupes, porque también la propuesta entregada es cobrar, por ejemplo, o aparecen, no sé, en la propuesta, cobrar impuestos a empresas de servicio digital, Didi, Uber, ¿sí? Sí, sí, sí. Por ejemplo, esas nuevas industrias disruptivas, ¿no? Por ejemplo, los Ubers o los Cabify o los Didi y también incluso los de Uber Eats, ese tipo de servicios, digamos, nuevos, entre comillas, lo que se va a hacer específicamente con ellos es agilizar la manera en que se hace la retención de los impuestos. Mira, aquí tengo el dato. En cuanto a los impuestos, los cigarros, hoy pagamos 35 centavos por cigarro quienes fumamos. La intención es llevarlo a prácticamente 50 centavos, 49.80. La cajetilla paga hoy 7 pesos de impuestos, pasaría a pagar un impuesto de 9.96. Y propone que se actualice cada que la inflación llegue a 10 puntos porcentuales. Aquí afecta a 15 millones de mexicanos que tenemos el hábito de fumar. Los refrescos tienen una cuota de 1.2705 por litro y pasaría, perdón, va de 1.17 el IEPS de refresco de impuesto por litro y pasaría a 1.2705. Y también el aumento en automático por incremento de la inflación. Esos serían, digamos, dos de los elementos que procuran el paquete de propuestas del gobierno federal. Y bueno, está interesante. ¿Y el Didi Uber, Gabifico, a cuánto se propone el cobro? No, en este caso lo que se hace es que encuentran una forma concertada, tengo entendido así, lo reconoce el secretario de Hacienda, ya llegaron a un acuerdo para que se haga en automático un depósito a cuenta de los impuestos. Es decir, casi como a Pemex, primero te descuento una cantidad fija y después hacemos los ajustes y hacemos bien las cuentas. Esos ya acordaron que el pago del impuesto no tardaría en llegar, sino que va en automático y después se hacen los descargos necesarios. Ahí no es un nuevo impuesto, sino los impuestos que corresponden al IVA, por ejemplo, se descuentan en automático para hacer más ágil el procedimiento de recaudación. ¿Qué otras cosas entonces? ¿No sería en automático de acuerdo al porcentaje ahorrado? Es lo que entiendo. Sí, cada que la inflación llegue a sumar 10%, que sería aproximadamente cada tres años, esos impuestos del DIEB se actualizarían en función del porcentaje inflacionario. Hoy el gobierno va a argumentar, el gobierno argumentará seguramente que no es un aumento de impuestos, sino más bien una actualización del mismo derivado de la pérdida adquisitiva por la inflación. A ver, ¿qué otros rubros entonces? Tenemos cigarros, ojo, porque entonces a los fumadores van a costar más los cigarros, van a costar más los refrescos y se actualizarían de acuerdo al índice inflacionario. El ahorro, entonces, van a decidir los legisladores si lo dejan o no. De acuerdo a lo que me explicas, no me queda claro el porcentaje nomás, Eduardo. De acuerdo, disculpa, pero no me queda claro. Te lo mando, es un porcentaje menor, pero se incrementa en términos proporcionales, se incrementa un poco más fuerte de lo que uno consideraría oportuno. Va, y estoy hablando de memoria, de 0.20 a 0.1%, una cosa así. Es de lo que te retiene el banco, pues. De lo que tienes en el banco. Sí, por eso, si alguien tiene 500 mil pesos, por ejemplo, o sea, pero de los menores, 500 mil pesos o 50 millones, ¿cuánto pagaría? A ti te genera un rendimiento. Sí. Te generan un rendimiento. Y ya actualmente se hace una retención a cuenta de pago de impuestos. Actualmente ya se hace eso. Sí, por eso. Esa retención incrementaría, pues. Incrementaría el porcentaje retenido a cuenta de impuestos. Hasta uno, por cierto. Sí. ¿Sí? Sí. Bueno. Ese dato no lo tengo a la mano, pero sí, una proporción de más. Lo confirmamos. ¿Qué otra cosa del paquete, entonces? Eso es lo que yo tengo. Hasta ahorita, muy bien detectado. Esos cinco rubros. Sí. Tiene esos rubros que me parece que van a dar mucho de qué hablar. Muchísimo. Pero dijo el secretario que no había nuevos impuestos. ¿Qué opinas? Pues no, no hay nuevos impuestos. En términos reales no hay nuevos impuestos, pero hay actualización de la tasa en que algunos de ellos se pagan, ¿no? Y tiene la alternativa, es decir, de justificar que son los diputados los que determinaron en respeto de su soberanía, se aguanta el presidente y va a tener más recaudación que lo que actualmente necesita para poder enfrentar todos sus compromisos y una economía que está aletargada y que tendrá a incrementar en la medida en que hay inversiones, ¿no? ¿Tú cómo calificarías entonces la propuesta de presupuesto? Razonable. 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 A mí me parece que es lógico que el gobierno procure hoy tratar de mejorar su recaudación porque es la única manera en que podrá hacer frente a los retos que tiene por delante, ¿no? Ya no puede seguir siendo austero, tendrá que invertir, tendrá que invertir en infraestructura y tendrá que ser muy eficiente en la recaudación para que tenga suficientes canicas para jugar en el 2020. Ahora, lo que yo no veo en la iniciativa, no le he acabado de leer, son documentos muy vastos, muy generosos. Lo que yo no he visto es que se contemple qué haría el gobierno federal en caso de que Estados Unidos o bien la economía mundial entre en recesión, ¿eh? Yo hasta el momento no he visto un plan B de cómo actuaría el gobierno en caso de que eso suceda. Y ojalá no suceda. No lo contempla, dices tú. Hasta donde yo he leído, no lo contempla. Bien, pues estaremos dilucidando y diseccionando lo que venga. Por lo pronto está ahí y dices, es un presupuesto razonable. Solo faltaría adecuarse a lo que pudiera venir de manera o en el entorno internacional. Gracias, Eduardo. Estamos en contacto. Con el gusto de siempre, Luis Alberto. Gracias. Salud a tu auditorio. Abra.